Buenos días. El Mercosur buscará sellar lo antes posible el demorado acuerdo comercial con la Unión Europea. Así lo señalaron en una declaración conjunta los cancilleres del bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Los ministros de Exteriores se reunieron en Asunción. Paraguay ocupa la presidencia rotativa del bloque, fundado en 1991. Estamos construyendo de manera conjunta una visión de largo plazo. Hace más de 30 años el Mercosur nacía como una herramienta de integración productiva. Identificamos las necesidades de avanzar más profundamente, de dinamizar el proceso y de tener una protección de largo plazo. En 2019, tras 20 años de complejas negociaciones, los dos bloques anunciaron que alcanzaron un acuerdo de libre comercio. Pero el pacto, apoyado por el sector industrial alemán y resistido por los agricultores franceses, sigue pendiente. En medio de las discrepancias que actualmente se concentran en la protección a la Amazonía. Vamos a tener la reunión a partir de mañana con Europa y estimamos que si se contemplan los intereses de cada uno de los países del Mercosur y su conjunto, y alcanzamos un acuerdo balanceado, podemos proseguir. El tono ha cambiado favorablemente tras el retorno al poder de Luis Inácio Lula da Silva en Brasil, quien prometió combatir la deforestación, aunque nuevas condiciones presentadas por la Unión Europea sobre cuestiones ambientales han creado crispaciones entre los socios del bloque sureño.